En este día histórico, un día histórico de la vida y de la salud. Hoy entregamos a todo el Magdalena 45 ambulancias del cambio. A los hospitales de la red pública de nuestro departamento. Y en este día le hacemos entrega de estas ambulancias, de 39 de esas 45. Gracias a todos por la fuerza, gracias a todos por su respaldo. Por eso, estas ambulancias van a mejorar la calidad de vida del pueblo magdalenense. Vamos a entregar las ambulancias a 32 hospitales públicos. Seis de ellos pertenecen a los municipios. Pero aún para los que no son del sistema de hospitales del departamento del Magdalena, de la gobernación del Magdalena, sino de los municipios, también hemos decidido entregarles ambulancias. Ambulancias en las que hemos invertido cerca de 10 mil millones de pesos. Recursos nuestros. Recursos que hemos priorizado para la vida, para la salud. Estas ambulancias están perfectamente equipadas. Incluyen equipos de reanimación. Incluyen equipos de pequeña cirugía. Además, cuentan con un sistema de transmisión 4x4. Lo que les va a permitir el acceso a todos los rincones del departamento. A los corregimientos. A las veredas. Para que incluso en las temporadas de lluvia, podamos atender a nuestra gente. A los más vulnerables. Además, este servicio de ambulancia va a dar trabajo a 117 personas. 117 familias. Que se van a ver beneficiadas de estos nuevos puestos de trabajo. Son 117 en la entrega que hacemos hoy. Porque vamos a tener tres turnos al día. De manera que siempre estén en uso cada una de estas ambulancias. En resumen, el programa médico en tu casa le está dando respuesta a las necesidades de nuestra gente. De la salud de nuestro pueblo. La verdad, hay que decirla. Encontramos muchas carcachas que no funcionaban. Como esas que están allí. Una verdadera vergüenza. Evidencia del desprecio por nuestro pueblo. Por los más humildes. En tan solo un año hemos modernizado la red de ambulancias duplicando el número de estas. Fueron décadas para hacerse un parque automotor de alrededor de 46 vehículos. Muchos, como decimos, en mal estado. Y solo un año nos tomamos para esta gestión. Si hay voluntad y hay compromiso para nuestra gente se puede cambiar el Magdalena. Y lo estamos cambiando. Es decir, estamos modernizando nuestra red hospitalaria. Nuestra red de urgencias. Estamos impulsando un modelo progresista de salud pública gratuita que beneficia a las mayorías. En el Magdalena hay dos maneras de gestionar el dinero de todos. Una manera es la de los clanes. La de las mafias que saquearon el departamento con sus congresistas y diputados que ahora desesperados sabotean. Como sabotearon. La entrega de la clínica de Salucop que gestionamos para instalar allí 140 UCIs. Y habíamos presentado al Ministerio de Salud el plan de expansión. Y como se dieron cuenta que esto era en serio entonces propiciaron la intervención del hospital del tercer nivel del departamento y al quitarnos ese hospital que lo teníamos durante apenas 40 días ya que estaba en manos de un clan de estos que históricamente estuvo administrando la salud corrieron a pedir la superintendencia que nos diera el raponazo y nos quitara el hospital y el edificio de la clínica que estaba vacío y que habíamos empezado a limpiar para adecuar. Sabotean para que esta entrega no sea lo debidamente trascendente pero lo es porque es la evidencia del modelo del abandono del atraso de los clanes y las mafias de la politiquería del saqueo de la salud o este modelo nuestro un modelo que el pueblo magdalenese puso para cambiar sus vidas y estamos trabajando en esa dirección y lo vamos a seguir haciendo con alegría con compromiso y con mucho optimismo porque entre más se desesperen es evidencia que vamos haciendo bien las cosas ¿cierto? de manera que aquí hoy hacemos entrega de un proyecto del cambio más que favorece a nuestro pueblo claro que nos da alegría porque los recursos públicos para su ejecución demandan de un proceso y cuando se materializa ese proceso sabemos que aquí de lo que estamos hablando no son de vehículos aquí de lo que estamos hablando son de vidas humanas es de la salud de lo que estamos hablando de la atención oportuna de un derecho fundamental que se facilita en la medida en que tenemos una movilidad adecuada ambulancias debidamente dotadas como lo van a poder apreciar seis de estas medicalizadas como ya dije con las unidades de pequeña cirugía y las otras con una dotación muy completa inclusive entre ellas tres acuáticas aquí está expuesta una de las ambulancias pero son tres acuáticas pues les quiero decir que en pocas horas emprenderemos la entrega de las ambulancias pueblo a pueblo y allí no solamente nos vamos a encontrar con los gerentes y las gerentes de los hospitales sino además con los presidentes y presidentas de los comités populares de salud instancias del poder popular que hemos promovido como una forma novedosa para que el pueblo esté no solamente informado sino que participe activamente treinta miembros por cada comité treinta miembros paritarios de hombre y mujer con jóvenes también haciendo parte del mismo nos vamos a encontrar para no solamente hacer la entrega de estas ambulancias también de más EPPs para seguir protegiendo al cuerpo sanitario también para entregar dotación dotación muy importante para los hospitales de segundo nivel pero adicionalmente para hacer anuncios asociados a la infraestructura hospitalaria porque además de mejorar las condiciones de operación de servicios de los hospitales vamos a mejorar su infraestructura pero dejemos esa positiva noticia para cuando nos encontremos en nuestros municipios que viva el Magdalena que viva los proyectos del cambio el programa médico a tu casa que viva el pueblo de nuestro departamento muchas gracias señores